bueno aquí nos encontramos mire en un sitio estamos relajados con Mareyli Mareyli ya siente para allá Mareyli porque aquí el brillo es un poquito ahí es parte de la esquina sí, ahí, en medio tu niño tenemos aquí a la pareja del río papá sí, a José y Mareyli mire que venía por allá y los miro que vienen allí van los amigos digo yo así es, así es sí, entonces y hoy ya andas con el muchacho aquí andamos con el grande mire que tampoco se están José pues ahora ponerle, ponerle machín así es, así es no, no hay que no hay que volver a las prácticas del pasado para que ya no, ya no, gracias a Dios ya no, ya no ya gracias a Dios yo estoy conmigo pues le cuento a Mareyli que yo te mire te mire hace como una semana quizás y de la chatarrera venías sí, sí allá mire, venías pasando el puente de la lempira así es, así es venía de venderlo ya pero adelante te estaba esperando alguien que aquel si no mire que iba medio tatareto no, no, yo camino solo a vos si te mire, pero te estaba esperando el tipo ahí no, tal vez, tal vez que hay veces que hay amigos que le hablan a uno pero no, yo no camino ajá, háblame para acá sí para chica, ahí salió la amiga a atender acá jaja, fíjate el combate gracias amiguita gracias amiguita sí ahí está esa hermosura sí ay qué gracia entonces entonces te mire pero le dije a ella no, yo lo mire que venía bien le digo no, yo siempre he caminado bien me alegre, fíjate de ver que venías te mire que andabas con el ánimo así como caminabas siempre con buen ánimo claro, ahí tiene que ser al día adelante y lo mire y le dije a ella que lo había visto tatareto no, tal vez venía él solo pero es que yo camino solo no, no no venía conmigo no, no venía conmigo no, él tal vez venía ahí de su camino sí, sí a lo mejor sí sí yo asocié de que venía con vos no eso fue, fui yo que asocié un suponero un supongo un suponiendo sí sí, pero no yo siempre camino solo y cuando bají es con ella ajá no me gustan las amistades porque a ver con las amistades vienen en las amistades tenés razón José has aprendido verdad de las lecciones de la vida así es qué bueno hermanito son 34 que ando en el rumbo y entonces de algo tengo que aprender pero el niño está está contento con usted o sea que él sabe que ustedes son sus así es, así es no, él sabe pues mi madre sabe pero es que hace poco fue que se los habían quitado sí un mes y medio un mes y medio sí y entonces tu mami fue y lo recuperó sí, ella lo recuperó y al menos de ayer me lo entregó y me dijo que porque como ella está más de edad pues te lo muero bien porque ya la otra es que la gente la otra ya no te lo da sí, ya no me lo da es que la gente le dijo a la mamá de él que nosotros siempre seguíamos juntos sí entonces vino la señora y le vino a alguien y le dijo que que como me ponía a creer que ella iba a estar cuidando un tierno y mientras los papás andaban divagando de afuera y es cierto es cierto todos los papás están jóvenes para poderlos criar pues sí definitivamente sí solo tienen que formalizar ¿está platicando? ¿está platicando? ¿está fresco? 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 ¿qué pasa? ¡ay, está pesado! sobra un poquito de pepito para el niño un poquito de pepito para el niño disculpen un poquito de pepito no, mi hijo está leve está alegre está alegre está alegre está alegre está alegre está con él el platicador sí, no, él es alegre ya ¿sabes? mira ahí está no lo detiene nadie hay un poquito de pepito ahí abajo sí llevan 11 meses ¿11 meses? sí ya va a cumplir el año más bien ahorita el 14 sí el 14 el 14 cumplió un añito de vida cumplió un añito primeramente Dios que estemos bien para celebrárselo hay que procurar celebrárselo sí el primer añito de su vida y hay que un pastelito una comida y una música ahí vamos a llevar un parlante donde estén ahí para que tan 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 ah no, ahí anda uno dije Mareili donde está? donde la rocolita la rocolita la rocolita está de lunes lo que me dijeron aquel día estaba sí, sí, sí me dijeron que está andando con una sí ahí está oye, cuando estás a la vista del... por el próximo mira, ahorita creo que ya... hoy en el lunes como el miércoles ¿ya platicaron con Mareili? sí, es que como yo no la había visto a ella pues yo estaba buscando el niño yo estaba traiendo el niño cuando de repente la encontré no, ya dejen de pelear hombre y le digo a ella que hay que comportarnos como adultos exacto que bueno que bueno que platican sí, claro yo sé que es difícil encarrilarse bien yo sé que es difícil pero también miro que hacen la lucha hacen la lucha tanto usted como ella sí es cierto ella siempre le da una oportunidad y usted siempre anda buscando esos huesitos también es pesado cuando no quiere la persona así sí sí lo único que tiene por el bien de los hijos uno tiene que importar su tiempo correcto pero mira tenemos al grandote que es el que nos va a hablar ella subía también sí ah no, yo soy travieso jajaja jajaja para que vea está viendo, está viendo ahí lo miro que es esto no, yo soy travieso jajaja está bueno, está bueno dice Mareili, ¿está bueno o Díaz? dice Mareili está bueno, está bueno jajaja ¡Ah, Mareile! Pues sí, el camarita es el pendiente del negocio. Sí. Ya el viernes vamos a comenzar sinceramente yo, ya el trabajo. Porque ahorita pues me dicen, me dicen algo, mire a ver si en realidad cumple. Y luego pues entonces sí, aquí llegó el primero. Y dice, Mareile ahí para que... ¡Mareile, comienzo con la fiesta! ¡Háganse el prejito para acá, Mareile! ¿Para qué? ¿Está empachada? Así me dijo que estaba empachadita. Sí, ve a ver, ahí estaba, venía empachada. ¿Y qué pasó? ¿Es artillero usted? Ah, sí. Es artillero, ¿verdad? Sí, pues sí. Además, ya me empachó José otra vez, dijo. Sí, hombre, así digo. ¿Qué es José? ¿Te digo yo que con la cheta de tiempo? No, pero es que... Se lo dieron a ver para ver eso. Pero es que me dijo Mareile que ya estaba inyectada. Ah, ah. Me dijo que estaba inyectada. No, voy a ponerle para que ya esté en el chile. Gracias, amiguita. Yo que ya estaba inyectada y que... Más bien ella siente que esa, esa, esa... ¿Cómo es con chile, José? Sí. Aquí está el chile, miren. Sí, hombre. Gracias, amigo. No, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Ahí me dijo Mareile que también sentía que esa inyección... Esa inyección la había traicionado. Imagínese. Sí. Ya no creen nada uno hoy. Ah, ah. Ya, ya inyección ya no sirve. Ya no sirve. Sí, miren. Sí. Me marcharon, Mervi. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a, vamos a comer, vamos a dar un espacio para comer y luego hacemos el cierre del video, ¿les parece? Vaya. Bueno, Dios bendiga estos alimentos. Dios nos bendiga. Gracias, gracias, amigos. Y aquí está la parejita del río. Para todos aquellos que dicen que, pues que le tienen cariño a esta parejita, pues aquí están ellos, luchando día con día como seres humanos, ¿verdad? Bueno, bueno, ya le dimos, le dimos para abajo a estos pollitos nosotros. Gracias a Dios. Mareile? Ajá. Entonces, Mareile. Estamos viendo ese payaso ahí. Y nuevamente con la parejita, ¿verdad? Con la media costilla. Hay una canción que dice, entre golpes y besos. Ajá. Pero toda diferencia dice, se arregla en la cama. En la cama. Sí. ¿Es la cosa? Sí, es la cosa. José, la verdad es que, como te digo, siempre es difícil el hecho de... Una relación más cuando hay problemitas económicos. Así es. Y hay problemas también de adicciones. Así es, es cierto. Cuando ya hay un problema... Pero me estás diciendo de que... José, estás en la determinación de dejar esas cosas. Claro, no, yo ya desde que mi hijo, pues, lo volvió a recuperar y gracias a Dios ya la retiré de los... No, no. No me conviene. No he vuelto. Me he vuelto, me he vuelto, sí. Ajá. Ya el niño tiene un mes y medio que salió y... Y estás limpio de... Yo, gracias a Dios, ando bien. No, yo, aquel día que te vi, que le cuento a Marily que te vi. Ajá. Sí, le dije, no, yo lo miré que venía bien, le digo. La verdad que lo estaba esperando, le digo, ese sí, la mire. No, tal vez venía solo, pero yo ya no, ya no, ya no, ya no. Y con ese brecho, ¿cómo no? Ah, no, sí. Hay que echarle en una bolsa también. Hay que echarle en una bolsa también. En una bolsa le echamos ahí, pues. En una, en una, en una plástica que era todo de plástico. Sí. Te dieron de vidrio. Sí. Sí. No, pero yo me alegro de que estén en ese buen propósito, hombre. No, ahorita yo estoy con todo, de sacar adelante mi hijo, pues, es la verdad. Sí. Qué bueno. Él es el que me va a ayudar un día, él me va a ayudar y yo sé que... Y ahorita él es tu, es tu impulso, es tu inspiración, es tu compromiso. Así es, así es. Así es, es tu compromiso para acá en adelante. Te di en el ojo. Para acá en adelante, en mi vicenda, en todos los, en el camino malo, pues. Ajá. Y ya estoy con el propósito, que no vuelvo a acabar el vicio. Amén, amén, así sea. Así va a ser, pues. Sí, sí, sí. Tengo una fuerza que hacer por mi hijo. Y hoy, gracias a Dios, le doy, que le recuperé, pues. Sí, me tengo. Eh, entonces ahorita, ¿cuánto comenzás con lo del mondongo? Yo, pues, ya gracias a Dios, ya el jueves. Miércoles. Bueno, digamos, el miércoles. Miércoles ya comienzo con el negocio. Y ya así, para levantarme y vivir algo mejor, pues, la vida. Sí, correcto. Y de repente, pues. Y vamos allá, siempre nos da de seguimiento. Así es, así es. Siempre nos da de seguimiento a ambos para no dejarlo de la mano, pues. Así es, que bueno, le agradezco, Rilen, porque para mí es un orgullo, pues. Encontrar personas como usted, para que se vuelvan. Sí, sí. Eh, lo gracias a Dios, porque me lo puse en mi camino. Y ya, pues. Que Dios me lo bendiga a los que me ayudan en cualquier forma, pues. Sí. No, oye. Y yo me alegro de que. De mi propósito, pues, de cambiar. Así es, así es. Porque, de repente, uno. Uno entiende que la gente tiene sus adicciones, sus gustos y cosas así. Sí. Pero, entonces, lo que hace uno, pues, dejarlos. Así es. Pero si alguien quiere cambiar, pues, entonces, ahí ya como que uno ya le pone otro interés, ¿me entiendes? Así es, así es. No, yo ahorita con el interés que tengo es salirme del camino malo y servir a mi hijo. Porque es lo que me toca hoy. Hoy estoy dando una leche que vale 400 en la lata. Ajá. Te despezuñas para conseguir el diete. Claro, que tengo que buscar la manera como para tener los 400 y que usted tenga su lechizas. Ajá. Para que crezca saludable. Ajá, exactamente. Está bueno. No tiene que fallarles. Le mandamos a la escuela, al kinder, no sé. Mira, aquí me andamos los dos pepes, miren. Ahí andan los dos pepes. No, no es mentira, no es mentira. Sí, gracias a Dios porque sinceramente te lo hago con mi trabajo. ¿Tras chiches? Sí. Y aparte a la vez del negocio del mamá, usted, ¿te gusta otro trabajo y tomar? Sí, sí. Sí, sí. Sí, es mucho trabajo y gracias a Dios. Sí, correcto. Vamos a dar acá adelante, mi hijo. Sí. Así es. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, este día, este día nosotros nos, un amigo nos dijo, vaya, ahí le doy para que se tome un fresco, me dijo. Entonces, mire, le digo al amigo, el amigo Henry, no solamente ajustó para el refresco, sino que también para, para los pollitos. Así es que gracias, amigo Henry, ¿verdad? Porque también usted, hoy este día, ha permitido que podamos compartir acá con los amigos. Sí. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios bendiga Honduras. Dios bendiga Honduras. Y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes. Dios nos bendiga a todos. Bueno, gracias a Dios y a Dios.